Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer la segunda parte de la clase de funciones trigonométricas. No te olvides que esto empezó hace 2.600 años, cuando Tales descubrió la proporcionalidad entre los lados de triángulos semejantes. Y aplicado a los triángulos semejantes rectángulos surgieron las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Mirá este gráfico, se llama circunferencia trigonométrica. Es una circunferencia cuyo radio vale 1. Para un ángulo cualquiera alfa se puede trazar un triángulo rectángulo, que ahí te lo coloreé de amarillo. Esos dos segmentos que te tracé en verde, que son los catetos del triángulo, representan al seno y al coseno. Ahora, la curiosidad de la circunferencia trigonométrica es que si la hipotenusa vale 1, entonces esos segmentos coinciden numéricamente con las funciones seno y coseno. Chequealo vos recordando las definiciones de esas dos funciones. Cuando la hipotenusa vale 1, la función trigonométrica es igual al valor de esos segmentos. Esto es lo que yo te había prometido y anunciado como la representación gráfica de las funciones trigonométricas. El resto de las funciones también tienen su representación en la circunferencia trigonométrica. Pero no tiene mucho interés para esta clase. Y acá aparece la parte funcional. Podríamos representar esos segmentos en función del ángulo. Por ejemplo, la función coseno, o sea, el segmento que se aloja sobre el eje x. Y acá tenés la representación gráfica, en función del ángulo. Esa curva recibe un nombre particular y es sinusoide. Y acá llega la sorpresa. La función cuya gráfica se representa con una sinusoide puede representar un enorme conjunto de fenómenos naturales. Mirá estos ejemplos. Acá tenés la gráfica hecha por un osciloscopio de un sonido puro. En definitiva se trata de variaciones de presión en el aire por el que se propaga ese sonido. Mirá estas otras dos fotos. Son oscilaciones de una cuerda. Son fotos reales tomadas con una cámara ultra rápida. Fijate cómo la cuerda se deforma y esas formas son sinusoides. Acá tenés la traza de un sismógrafo durante un terremoto. No es una sinusoide, pero es la superposición de varias sinusoides. Acá tenés las ondas que se propagan sobre la superficie del agua. Por ejemplo, cuando arrojas una piedra. Un corte de esas ondas nuevamente nos muestran una sinusoide. Y mira esta animación. Ahí tenés un resorte del cual cuelga un cuerpo de masa M, se lo aparta del equilibrio y se lo deja oscilar. A medida que transcurre el tiempo las oscilaciones describen esa curva que es una sinusoide. Y atendé bien a esta cuestión que no es un detalle. Esas curvas, esta que te estoy mostrando y las anteriores, no se parecen a una sinusoide. Se demuestra físicamente que son una sinusoide. O sea, que esta cuestión que arrancó hace 2600 años con Tales, y que eran, si querés, una curiosidad geométrica entre triángulos semejantes, resulta ser un engranaje fundamental en el mecanismo del universo. La rama que estudia este mecanismo es justamente la que tiene que ver con las funciones trigonométricas. En este curso de física el 90% de tu habilidad trigonométrica va a servir simplemente para descomponer vectores. Pero un 10% tiene que ver con esto que te estoy contando hoy. Y el estudio de esas funciones, su continuidad, sus derivadas, sus integrales, el principio de superposición, todo eso va a estar revelando interesantes e importantes aristas del funcionamiento del universo. Y sin más que agregar, para esta clase, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.